¡Hola! ¿Qué tal, personitas especiales? ¡Bienvenidos a Abkini! En esta ocasión les presento este juego llamado Basketball, en el cual, bueno, es un juego que simula el básquetbol y vamos a practicar qué tan buenos somos en este deporte. Así que vamos a intentar encestar la pelota en la mayor cantidad de veces posible en esta canasta. Vemos que ya perdí. Vamos a abrir un regalo gratis. Vamos a ver monedas, muchas monedas. 100 monedas me han dado, así que eso me servirá para comprar muchas, muchas cosas. Así que veamos, continuemos, intentémoslo de nuevo, a ver qué tal nos va en este divertido juego. Vemos que hay diferentes escenarios. Está este otro que está muy bonito también, es como en la playa. Perdí otra vez por estar viendo lo bonito del paisaje. Vamos a abrir esta pelotita que compré con 100 monedas y me han dado una pizza para Doggy. Vamos a jugar con Doggy. Vamos a ver, este es un nuevo escenario como una cocina. Y ahora vamos a encestar en la pizza en la boca de Doggy. Vamos a darle de comer al perrito. Está bastante divertido este juego, tiene bastantes sorpresas. Hay muchísimos personajes que les mostraré más adelante. Ahí se quedó con hambre, Doggy. No soy muy mal en inglés. Bueno, vemos que ahí hay diferentes, ahí hay como un pan para hacer salchichas. Este, ahí está la pelota de básquetbol. Ahí también como un campo de golf. Hay un pingüinito. Bueno, hay muchas cosas las cuales podremos descubrir en este juego. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.